En los minutos y el primer tiempo, por ahora no tiene goles, tiro libre, que llegará sobre la derecha, le va a pegar Everton Ribeiro. Centro que buscarán varias camisetas brasileñas ya parados en el punto penal, allí se cortinan, se arma lo que tiene que ver las trincheras de Ecuador para defender esta pelota. Llegará el bueno de Everton Ribeiro con pierna derecha, que en la otra Copa América, digamos que casi, digamos, se olvidaron los brasileños de Neymar. El centro que viene al área, gol, gol, Marquiño de cabeza, Marquiño de cabeza apareció por arriba ganando, suspendido en el aire, junto con el futbolista Eder Militado. Entre los zagueros estuvo la historia y en las alturas Brasil saca la diferencia, 37 minutos apareció Marquiño y Eder Militado finalmente pone el primero, gana Brasil en las alturas, más alto que todos, gana 1 a 0. Una pelota puesta desde la derecha por Cebolinha y cuando no, Eder Militado pone el cabezazo lejos de Galíndez, arriba y pone el marcador, rompe el partido Brasil y como le decíamos, cuando se lo propusiera y fuera a fondo, iba a tratar de abrir el marcador y lo hizo. Esta vez Eder Militado por el primero, brillante ejecución del corazón del área, se quedó Galíndez, pero eso no importó. La cuestión que gana Brasil y a paso firme ya está y encaminándose a la segunda fase. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Góndida 12 para crecer. Como prácticamente en dos minutos llegó dos veces Ecuador, primero apreciado de media distancia, la pelota al córner. En esta oportunidad nuevamente Valencia obliga a Alisson a la estirada y otro córner a favor de la tri. Anuncia Ecuador sobre el arco del portero, Alisson buscando el empate en el partido. Por ahora Ecuador está adentro, está quedando afuera Venezuela, está ganándole Perú. Centro que viene al área, entraba Arboleda con todo. Despeja de cabeza Marquinhos, lucha por ella también para sacarla de Eder Militado. El balón que picó en el área, está el empate, remató. ¡Gol! Y apareció en Gelmena para rematar, cruzado, lejos del alcance del portero Alisson. Cuando Brasil defendía una pelota aérea, ya hacía instante nada más, Ecuador golpeaba las puertas del gol. Sin embargo Brasil se defendía bien, Petro, duro como siempre, pero en un rebote y una pelota que quedó picando para Mena. Se acudió a la derecha, la clavó abajo y ahora le empate a Ecuador, calibró el GPS, el equipo de Alfaro. ¡Ahora están 1 a 1! Y Mena no perdonó, le quedó así, se la limpiaron de cabeza cuando todos salían a contrapir la defensa brasileña. Mena pone el derechazo, lo ajusticia realmente Alisson de un pelotazo furibundo. Pega en la mano y entra, se pone en partido de Ecuadorú y ahora se pone barro en el partido. Empate a Ecuador, ahora es otra cosa. Habitaba, hacemos la vida más fácil.